Representante de la nueva administración de la ciudad de Carolina del departamento de San Miguel habló acerca de los proyectos que se estarán gestionando durante el periodo de su gobierno 2021 al 2024 Bueno nosotros tenemos varias prioridades verdad pero en este caso a lo que le hemos apostado bastante es lo que es a la juventud dentro de la juventud tenemos lo que son talleres vocacionales pero más que todo a lo que es el deporte Bueno con lo del deporte estamos coordinando con ISDE para enseñarles a implementar esos talleres desde las escuelas y llevarles a los niños desde que ahí empiecen ellos o sea pero en esa área no queremos que los niños se descuiden de lo que son sus estudios tienen que ir de la mano tanto en los estudios como en el deporte sabemos que eso es una habilidad que los niños deben desarrollarse El síndico de esta municipalidad manifestó que uno de los objetivos primordiales es el acompañamiento que estarán brindando como parte del equipo de trabajo de esta localidad en el proceso de cada uno de los proyectos Bueno el objetivo con estos talleres lo que nosotros buscamos es que los jóvenes se mantengan ocupados porque por ejemplo nosotros queremos traer una banda municipal y con lo que es el deporte traer un equipo federal o sea que los jóvenes vayan desarrollando ese talento y se mantengan ocupados para que no busquen digamos andar en otros caminos que no son correctos lo que nosotros pretendemos es que el joven lleve esa visión y se mantenga siempre en un círculo sano Sí de hecho como con lo que es el embalse de la presa El Chaparral pues hemos tenido una deforestación bastante extensa entonces nosotros le apostamos a lo que es una forestación para sustituir digamos todo lo que han deforestado en un futuro o sea nosotros le apostamos a sembrar bastantes árboles en la zona donde no va a llegar el embalse toda esa orilla cultivarla de árbol para que no o sea el calor pues no no degrade tanto como lo estamos sintiendo Argueta mencionó que se espera el apoyo de los líderes comunales para posibles gestiones que se estarán realizando para darle continuidad a programas de agricultura y ganadería Bueno de hecho nosotros le hemos apostado a la ganadería agricultora porque a través de lo que es el embalse de la CEL estos dos sectores son los más afectados que hay entonces debido a que les consumen gran cantidad de tierra donde ellos hacían su cultivo y también pastaban su ganado entonces por eso queremos apoyar más a ellos porque ya que son de hecho los dos sectores más fuertes que tenemos acá en la municipalidad Sí de hecho se les va a proporcionar a los agricultores lo que es el abono y la semilla y a los ganaderos pues se va a implementar lo que es una vacunación para el ganado tanto de vitaminas Una de las propuestas durante la campaña política fue crear un albergue para los caninos que son abandonados y darle seguimiento para que luego estos puedan ser adoptados La idea surgió pues en vista de que en el municipio se ven bastantes perros callejeros o sea que por X o Y motivo pues andan en las calles quizás los dueños los han abandonado o porque nacen solitarios entonces nosotros le apostamos a eso crear un albergue donde ahí va a estar el veterinario para darle su tratamiento requerido para evitar algunas enfermedades que los perros puedan causar al ser humano por ejemplo la rabia que es una enfermedad mortal porque imagínense un perro que esté en la calle anda enfermo o sea y muerde a una persona podemos llegar a un estado muy crítico entonces para evitar ese tipo de situaciones para eso se va a crear el albergue y ahí va a estar el veterinario dándole su tratamiento requerido Camarógrafo Johnny García edición Dorear Guetta Este fue un informe de Enrique Hernández para Noticiero Telemas